¡Suscríbete al canal! Vamos a analizar, aquí la tenemos, UC Browser. Esta aplicación básicamente lo que viene a ser es un navegador de internet que nos permite acceso a nuestras páginas favoritas y tiene unas opciones bastante interesantes. Vamos a entrar directamente a él, como podéis ver tiene el icono de una ardillita y sí que le encuentro mucha utilidad porque es directamente, pues podemos decir, un competidor importante contra Internet Explorer y las búsquedas de Bing y que además está muy bien como alternativa. Bueno, cuando entramos en la aplicación, lo primero que nos encontramos es esta interfaz al estilómetro con los cuadrados que nosotros mismos vamos añadiendo, colocando y editando lo que es el espacio, como siempre, mantenemos pulsado y aquí cambiaríamos, como podéis ver, el dimensionamiento de la aplicación. Bueno, como podéis ver, vamos a ver un poquito en qué se basa, las pestañas, como siempre, sitios web con nuestros accesos más interesantes, Facebook, el correo, Google... Tenemos navegar, que nos ofrece directamente una serie de alternativas divididas en varios temas, como por ejemplo sitios populares, YouTube, Facebook, Google, Yahoo, Taringa... O por ejemplo, noticias de deportes, 6PM, FIFA, noticias de MSN, de Yahoo... Es decir, que esto digamos que es un combinado que nos ofrece el propio navegador, la propia app, para que nosotros tengamos ahí una buena selección en todos los estilos que podamos buscar. También tenemos la colección, donde añadiríamos nosotros nuestros marcadores principales, las cosas que nos podemos descargar, que ahora mismo, como podéis ver, no tenemos nada. Hay que decir que todo lo que nos descarguemos lo podemos guardar en una tarjeta SD y también lo podemos compartir por Bluetooth o por códigos QR. Ver más tarde y temas, en el que podemos nosotros personalizar el tema o directamente descargarnos temas nuevos, sin ningún inconveniente para personalizar nuestro navegador. Y sitios web, que es donde vamos a centrarnos. También vamos a mirar un poquito los ajustes. Entonces, por supuesto, tenemos las pestañas, la pestaña que abrimos antes. Como podéis ver, es muy fácil de abrir pestañas nuevas. Y ven cada una rápidamente movernos con este menú inferior por ellas, o de cerrarlas directamente. Se hace muy liviano, es muy fluido el uso. Por supuesto, los accesos directamente, como por ejemplo el acceso inmediato a Google, para hacer alguna búsqueda. Vamos a meternos en el Ash, por ejemplo. Siempre me meto en el Ash, pero es más que nada por la rapidez. El navegador, como decimos, os lo enseñamos, UC Browser, por la alternativa que es en sí a otros navegadores como el predeterminado de Internet Explorer. Bueno, aquí podemos ver la navegación en sí, de la web, en el terminal. Vamos a volver a entrar, que me he salido sin querer. Como podéis ver, obviamente la visión es perfecta, sin ningún tipo de problema. Nos salimos de ahí, ya que lo que quiero enseñaros es el uso del navegador en sí. Y por supuesto los ajustes. Los tres puntitos. Y aquí podríamos mirarlo. Tiene opciones bastante interesantes, como la del modo noche, destinada al ahorro. También a partir del modo noche, vamos a quitar. Tendríamos la carpeta de descargas, lo que os enseñé antes. Tendríamos el modo rápido, en el cual ahorramos, como podéis ver ahí, hasta el 80% de tráfico de datos navegando. Es muy interesante para los que tengamos una tarifa sencilla. Los ajustes normales. Tenemos también la opción de modo incógnito, que imagino que será por el historial y demás. Vistas como PC y demás. Y por supuesto los ajustes predeterminados, en los que vemos, entre otras cosas, por ejemplo, el encendido, copiar URLs, los brillos y demás. La calidad del texto, el tipo de fuente, para que hagamos nuestro feedback de la aplicación. Sin duda es una aplicación que nos puede venir muy bien, si queremos lo comentado, un navegador alternativo. Al no haber claras opciones, como por ejemplo, podríamos destacar Google Chrome o Mozilla Firefox, pues sí que es una aplicación que nos puede venir muy bien. Para, por ejemplo, poder entrar de una manera muy rápida en nuestras webs, en las webs que necesitamos entrar a diario. Seguro que muchos de nosotros entramos en diversas webs. Por ejemplo, siempre entramos en Gmail, YouTube y directamente en Google. Pues con esto tendríamos un acceso, mediante toda la interfaz Metro, a todas estas aplicaciones, de una manera muy sencilla, muy rápida. Y luego, pues, si algún día queremos enterarnos de algo, no tenemos ni que pensar en qué web entrar. Directamente dejamos que ellos trabajen por nosotros. Y con las pestañas, pues sí que se puede hacer muy rápido y muy fluido. Es muy personalizable. Es muy visual, diría yo, como prácticamente todo lo que está relacionado con Windows. Y es, como decimos, una alternativa importante a los que no les gusta Internet Explorer. Sin duda es una aplicación que, si nos metemos en la Marketplace, se caracteriza sobre todo por el tema de la puntuación que tiene. Si la buscamos, aquí la podéis ver. Tendría 764 votos, prácticamente tiene las 5 estrellas. Y sí que en ella, pues, entre otras cosas, lo que nos dicen en la descripción es que es una aplicación que ha ganado el premio Mejor Navegador Windows Phone en 2014. Las opciones de la gente, como podéis ver, son bastante importantes. La gente está bastante contenta con ella. Y además, como podéis ver, pues sí que es cierto que es bastante personalizable. Y nada más. Esta es la primera aplicación que os traemos. Una aplicación de uso diario, como es el caso de un navegador de Internet. UC Browser, que lo podéis encontrar en la Marketplace de vuestros terminales con Windows Phone, de vuestros terminales Lumia, por ejemplo. Y lo definiríamos como eso. Accesos a Internet rápidos, opciones, ajustes muy interesantes, como por ejemplo la del modo rápido para el tema de los datos. Y sobre todo, muy visual. Lo vamos a dejar aquí, Tecnocias. Esperamos que ya os haya gustado esta primera aplicación. Y nos vemos para otro vídeo de aplicaciones imprescindibles o aplicaciones interesantes en Windows Phone. Un saludo y chao.